Música Estamos presentando la antología de autores de Malvinas Argentina Esta historia nació en el 2020 en la pandemia con el tema de algunos escritores que nos empezamos a contar por Zoom y empezamos a compartir nuestros escritos después la convocatoria creció y empezamos a sumar mucha gente y la verdad es que la gente del distrito, para una grata sorpresa encontramos mucha gente que se dedicaba a escribir y muy bien entonces hicimos una compilación de esos trabajos y eso se convirtió en la primera antología de autores de Malvinas Argentina La municipalidad tiene mucho que ver en la creación del PDF, en juntarnos y en ahora proponernos para la próxima etapa la edición en papel que seguramente para ser primer para la feria local va a estar presentada Más de 50 autores en realidad después hicimos una selección de algunos textos la idea era publicarlos a todos pero con algunos poquitos no volvimos a tener contacto nos costó mucho contactarlos para pedirles los permisos para poder editarlos para poder producirlo, porque tiene que estar el permiso obviamente pero tenemos en la antología más de 30 autores con realmente unas obras de una calidad que realmente nos sorprendió a todos así que estuvo muy bueno La temática era el color local los textos, fuese poema o fuese algún cuento en ese caso yo participé con un cuento hablando un poco de mi Villa de Mayo Natal la historia tenía que estar relacionada con nuestro lugar de origen con Malvinas Las expectativas, lo primero es el tema de la publicación en papel que eso ya está en manos de la municipalidad nosotros ya le dimos todos los permisos está todo preparado, toda la parte legal así que eso va a estar y la expectativa es que se pueda presentar en septiembre en la feria local y que después esa sea de distribución gratuita en los colegios en este caso no hay ninguno lo primero que nosotros dijimos en los escritores independientes de Malvinas es que no había ningún fin de lucro en esto el tema era difundir nuestra obra, difundir nuestro lugar mostrar cómo vivimos nosotros y cómo somos los malvinenses y a partir de eso mostrarlo y que en los colegios los chicos también puedan ver todos los artistas locales puedan tener contacto con todos los artistas locales así que eso ya estaría más que cumplido todos los objetivos y vamos por más, vamos a ver si hacemos la segunda más adelante